¿Qué tal? Hoy cruzaremos un bosque peligroso de reversa. Let's see. Tenemos que seguir la cámara y ustedes me van a acompañar. Amigos, este es el bosque que siempre paso, pero hay cosas raras que suceden. Acompáñenme. Esta es la puerta, pero pues atravesaremos de reversa. Esto es algo que nunca se ha visto, porque el camino no me lo sé tan bien de memoria. Entonces lo tengo que ir viendo con ustedes. Por favor, ayúdenme y pongan en sus comentarios si voy bien a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Esto es un challenge jamás antes visto. Pues ahí voy. No se vale ver para atrás. Así que ayúdenme a no caerme y a ir viendo caer. Esto es divertido, chamacos. Y se nota que sí, vamos de reversa. Y pues este es el camino. Este es uno de mis caminos favoritos. Porque es un pequeño bosque y de día súper bonito. Pero de noche, de noche da mierda. De noche se pone chido. De noche tienes que traer una lámpara y fuerzas y valor para poder cruzar esto. Así que ustedes me van a ir diciendo si voy bien. Ahí se ve el final del camino. Así ya tenemos que ir. Pero ya vamos en dos minutos y apenas vamos en un poquito del camino. También haremos unas grabaciones de las escenas. ¿Cómo podría ser si alguien viniera filmándome desde arriba? Adelante con nuestro dron. Y esta es la vista desde arriba. Pues aquí como pueden ir viendo, yo voy caminando de reversa. Y a lo mejor solo se puede ver el sombrero, pero la idea es esa. Miren. Hacia allá vamos. Lo bueno es que traigo mis súper botas mágicas de vaquero. ¡Ajua! Y esto nos ayudará a llegar más rápido y atravesar la caca y con todo. Ok. Solo el chiste es no caerse, pues. Esto es muy divertido. Porque nunca lo había hecho. Intenten siempre algo hacerlo al revés y a ver qué pasa. Algo que hagan todos los días. Algo que siempre hagan. Háganlo ahora al revés. Y verán que es divertido también. Aquí podemos ver el camino de estos animalitos que se comen la fruta y lo que va cayendo en el camino. Se llaman las rilleras. Y pican muy duro. ¡Por eso! Ok. Alright. Aquí vamos. ¡Hola a todos y para el resto del mundo! Esto es Rextv. Y estamos grabando en el medio de las cerdas. Esta es una parte muy escena. No hemos hecho esto antes. Y esta es una manera que siempre... Esta es una manera que siempre sigo. Cada día. Aquí voy. Pues que casi llegamos. Hola a todos. Konichiwa. Bonjour. Estamos casi ahí. Puedes ver la luz. Siganme amigos. Le vamos a meter turbo. ¿Por qué? Pues... Tenemos que llegar. Antes de que se acabe la batería. Recuerda... Recuerda escribir sus comentarios y darle un like a este video. Hola a todos. Te esperé. Esto es donde vivo ahora. Y esto es donde quería vivir. Todo el tiempo. Espero que te disfruten esta rida. Y... Me ayuden a llegar a esto. Ya casi llegamos, banda. Y... Como pueden ver en el camino... Hay mangos. Este es el caminito, pues... Que hemos hecho los humanos. Pero sigue... Ahí está el camino de las vacas. El camino de las arreiras. Y otros animales que hay aquí. Es increíble. Así que... Recuerden... Respetar la naturaleza. Y tratar de ayudar... A otros seres vivos. Es importante... Porque vivimos con ellos... Y nos toca compartir este planeta juntos. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ok. So... We are almost there. Everybody... You can see the path. Oh my gosh, you guys. Come on. Let's go faster. If you can see... There are a lot of mangoes. Porque es temporada de mangoes. It's mango season, bitch. And so... No, no, no. No, no. Mangoes are beautiful. You guys. Ustedes, ¿te gustan este look? Oh, bebé Fasión Iguana Hola, hola Soy Chico Bestia Hola Nirvana, hola Bruno Hola Kendra Hola Mafia Hola mamá Hola mamá Esto es lo que hago todos los días y mucho más Caminamos como unos 5 kilómetros diarios para ir y venir de la casa e ir a trabajar conseguir algo de comer diferente Pero en la granja hay muchas cosas que puedes hacer tú mismo como huevos tomate, cebolla vegetales y frutas Ya casi estamos ahí muchachos Vamos rápido, venga conmigo Esto si me lo puedo de reversa Ok, ok, ok We're almost there Y estamos rompiendo un record porque hasta me echo media hora caminando Miren ¿Por dónde paramos ahí? Espero no ir muy chueco ¿Si? Oh si, ya me están chocando Lo logramos Salimos al otro camino Y esto nos llevará a una ruta más grande y más larga Espero que les haya gustado este video y que nos acompañen en la siguiente aventura de RexTV I'll see you later guys Remember to subscribe Thumbs up if you like it Write your comment and say what you want I love you and thank you Gracias, goodbye Bye ¡Gracias!